De regreso con mucho más a The Crossover, me acompaña la primera actriz Carmen Julia Álvarez y Noelia Arteaga, quienes también forman parte de este montaje. Carmen Julia, para el público siempre es un gusto poder verte, reencontrarse contigo ahora a través de las tablas y en el Teatro Teresa Carreño con esta propuesta de Hamlet y que además lo haces como en familia, ¿no? Bueno, sí, pero es una familia que ha prometido no hablar de trabajo en la casa, porque si no, imagínate. No, muy orgullosa, muy feliz, muy contenta, sobre todo del equipo que tenemos, el equipo humano que tenemos es algo, ya no es el montaje solamente, es que hemos hecho un equipo maravilloso, estas mujeres que vamos a estar en escena, pues somos puras mujeres en escena y cada quien con el amor y la responsabilidad del personaje que le tocó. Tenemos ya algunos días, meses, pero ahorita es que yo digo yo que estamos como sintiendo más el susto. A dos semanas, ¿no? Ya. El susto de esta responsabilidad tan grande, pero además llamando al público a que vengan a ver este Hamlet. El que no ha visto Hamlet, no importa, es increíble lo que van a ver, lo que van a entender de esta historia, lo que es poder estar con Shakespeare en Caracas, en el Teresa Carreño, en la Ríos Reina, son como muchas emociones. Sin duda, ¿no? Y Noely, para ti, pues esta propuesta donde además interpretas un personaje importante, eres la reina y además haces pareja con Elbe Escobar. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Sí, tengo la virtud de estar en un elenco maravilloso, como lo decía Carmen Culia, no solamente un team o un equipo humano extraordinario que hemos aprendido a convivir. Tenemos desde final de enero prácticamente en estos ensayos de Hamlet y ha sido de verdad maravilloso poder día a día descubrir, encontrar nuestros personajes y también esa convivencia, porque si algo tiene mágico el teatro, es que te permite ir elaborando tu personaje día a día y que el comentario de un compañero, mira, te sugiere, siempre obviamente respetando las directrices del director José Manuel Suárez, que nos dice el tamaño para todo el empeño que ha puesto la creatividad. Y yo creo que estar al lado de Carmen Culia, de Daniel Alvarado, mi esposo, como bien lo dijiste, Claudio, que lo interpreta, la maestra de las maestras, como lo es Elbe Escobar. Bueno, es un elenco maravilloso. Lamento no poder nombrarlos a todos, porque aunque algunos no son tan conocidos de la televisión, tienen una gran carrera teatral, hasta el ensamble, que son personas que están ligadas con el baile, es una entrega al mil por ciento. Y cuando tú hablas de dos semanas, mira, yo he ido a varias entrevistas y un periodista me dijo, pero bueno, ustedes se pusieron de acuerdo, porque aquí vino Carmen Culia, vino Daniela, vino Elbe Escobar y otras actrices, y cuando uno le pregunta, ¿qué tal la experiencia? Excelente, pero mucho susto. Todos tienen susto. Y yo creo que es el compromiso gigante que tenemos frente a este espectáculo, frente a un público que viene de una pandemia, de un encierro, de una sala magistral, como la es Ríos Reina, aquí en el Complejo Teresa Carreño, que está espectacular. Entonces son muchas cosas. A mí me remonta a mi época de escuela de teatro, donde estudiábamos los clásicos, y estar en Shakespeare yo creo que es un sueño hecho realidad. Sin duda, ¿no? Y yo ahorita le preguntaba a Daniela Carmen Culia, le decía, que bueno, ella ha estado muy, bueno, preocupada por su personaje, porque requiere de mucho, ¿no? Y me decía que, bueno, que es hacerlo excelente, bien, o bueno, hundirse, ¿no? Pero para ti, Carmen Culia, ¿cómo la has visto? ¿Cómo te sientes? Y esa relación, ¿no? Con todo. El elenco que además es 100% femenino, y bueno, sabemos que entre las mujeres a veces es un poco complicada la convivencia. Bueno, mira, eso es lo asombroso de este equipo. Digo, la gente creerá que es mentira, pero es que hay una compenetración. Lo que estaba diciendo, Noely, es verdad. Desde las muchachas que son bailarinas, actrices, cantantes, el ensamble tiene un entusiasmo, un amor por lo que están haciendo. Yo creo que se sabe la letra de nosotras. Están tan compenetradas. Entonces, hay una camaradería de qué tienes, qué no tienes, que lo que dice Noely, uno ensaya y uno está preocupado por la letra del otro, porque cómo estás, cómo vas. Yo, por lo menos, que he sido una de las que ha tenido como más, como que yo digo que la edad ayuda a que me ha costado un poquito más memorizar. Y ha habido tanto cariño a mi alrededor. Imagínate hacer Polonio, que es un personaje tan particular, pero ver a Daniela haciendo Hamlet y viendo su entrega, no su entrega en el ensayo, su entrega en casa, su entrega con el texto, ha tenido mucho trabajo porque ha estado haciendo gira con otra obra. Entonces, claro, me siento súper orgullosa, contenta y, por supuesto, también comprometida por ella, porque uno no puede separar el rol de madre cuando estás en ensayos y cuando estás en el momento que tengo escena con ella, es Hamlet, por supuesto. Y sé que va a salir airosa, sé que a la gente le va a gustar su Hamlet. Y creo que cada personaje que estamos interpretando, estas mujeres, sin tratar de hacer cosas extrañas como hombres, sino que somos actrices haciendo de hombres, yo creo que va a ser algo muy hermoso. Yo creo que lo que nosotros estamos sintiendo en escena, eso creo que se va a transmitir, se tiene que transmitir. Sin duda, se transmite ya desde el ensayo que acabamos de ver, es impresionante. No me imagino cómo será ese primer día de estreno, bueno, en la sala Ríos Reina, con toda esa cantidad de gente frente a ustedes. Es un susto, es un susto, el que no sienta eso aquí, olvídense. Es que fíjate, estamos en un espacio bien informal, por decirlo de alguna manera, en los sótanos, no tiene nada que ver. El primer día que entramos a la sala y vimos esta estructura que forma parte de la escenografía de la obra, yo me sentí así como muñeca con, una niña con una muñeca nueva, de verdad, que la gente no se imagina. A mí me sucedió cuando yo, el primer día de grabación de la serie Bolívar, cuando yo llegué a ese escenario que tenía exteriores, casi todos fueron exteriores, pero yo dije, Dios, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, y mira que tengo carrera. Igual esto, uno cree que no, pero el teatro te permite jugar, y entonces ese juego de niños, porque es tal cual, nosotros los actores tenemos que tomarnos nuestro trabajo como un juego de niños, porque los niños cuando están interpretando o jugando, tú eres el doctor, yo soy el policía, ellos no se preguntan, ellos asumen. Así tenemos nosotros que asumir nuestro trabajo, lo asumimos y es reina, y como es la reina, y ya, no hay más cuestionamiento, lo aceptas, lo amas y lo haces crecer. Sin duda es así, con Carmen Julia y con Noveli me toca despedir el programa esta noche, recordándoles que pueden seguirnos por arroba BTV Miami, también arroba BTV Digital, y por supuesto arroba Rafa Mejillas, invitándolos también a que se descarguen nuestra aplicación de BTV Plus para que tengan toda la información de Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Me despido hasta el programa de la próxima semana. ¡Gracias!